¡Yam! 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 ¡Pero que se va ya! ¡Oh! ¡Morena! ¡Oh, Moreno! ¡Le corpizan de la comerciación! ¡Oye, la verdad que yo no entiendo absolutamente nada! ¡Hey! ¡Ay! Yo sé que a ti te gusta A mí también me gusta Yo sé que a ti te gusta Y a mí también me gusta La intriga inmediata La intriga inmediata La intriga inmediata La intriga inmediata El amor, el amor Con buzón El amor, el amor El amor, ya llegó El amor La intriga inmediata La intriga inmediata La intriga inmediata La intriga inmediata Cantando y silbando, cantando y silbando Cantando y silbando, cantando y silbando Cantando y silbando, cantando y silbando cantando, 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 cantando. John, 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 pero que sea John. Yo sé que a ti te gusta cuando el cartero llega. A mí también me gusta cuando me hace la entrega. La intriga inmediata, la intriga inmediata, la intriga inmediata, la intriga inmediata. El amor, el amor, comenzó, el amor, el amor, el amor, ya llegó, el amor. La intriga inmediata, la intriga inmediata, la intriga inmediata. La intriga inmediata, la intriga inmediata. Y mamito, ¡ra! ¡Viva! 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 ¡Yum, yum, yum!